Hola, amigas. Aquí os traigo las pestañas postizas. Ahora, en estas fechas cercanas a la Navidad, pues resulta que tendremos comidas, eventos, familiares, con amigos y muchísimas cosas más, compañeros de trabajo, en fin, multitud de encuentros para salir. Y son días para dedicarse a ponerse más atractivas. A las mujeres en estos momentos pues nos gusta sacarnos el mejor partido y hoy día en el mercado, pues la verdad, muchos productos que nos pueden ayudar a ser más atractivas. Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre las pestañas. Os quiero comentar en principio que las tiendas, como le llaman de los chinos o de dólares, o según en el país que veáis el canal, pues son pestañas más bien tipo fantasía para ponérsela, pues en un maquillaje, digamos, de fantasía. Como por ejemplo, estas. Estas son, como veis, unas pestañas que similares la venden en otros lugares. donde están especializados, pero no tienen que ver nada con las pestañas estas. Estas pestañas, para empezar, te engañan. Te engañan porque resulta que, como sabéis, tienen que ir pegada con un pegamento. Bueno, pues el bote de pegamento viene vacío. Ya encontráis que no tenéis pegamento para poneros las pestañas. Eso para empezar. Un pegamento, en un sitio donde venden las pestañas para cuando nos queremos poner más bellas, un pegamento te puede salir por unos cuatro euros. Aquí en España. Y si le añadimos a una pestaña que nos ha costado muy barata y tenemos que comprar los pegamentos a cuatro euros, resulta que no salen nada de baratas. Eso para empezar. Porque, de momento, no te la puedes poner. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la pestaña profesional, de un negocio que se dedica a los productos profesionales, tanto de pestañas, de multitud de cosas, de belleza. Y el otro día, yo nada más que me he puesto pestañas y no me las puse enteras. Eran solamente, digamos, os explico, se pueden poner también, se pueden cortar unas pestañas que hay que son más larguitas de una de las zonas, de las zonas de afuera del ojo. Que sean más larguitas, pues quedan muy muy monas, porque te hace la mirada más subida. Estas digamos que son más normalitas. Esta, como veis, la parte de adelante son más alargada y las partes que están a los lados van más cortas. Bueno, pues, además son unos grupitos, como veis, se combinan muy bien con las pestañas. Pero aparte de estas, pues hay otros modelos que podéis ver en las tiendas de profesionales donde venden estos artículos. Para comprar productos de estos hay que irse a tiendas profesionales, no a los chinos. Yo he querido haceros la muestra del por qué no se deben de comprar estas cosas en los comercios estos. Porque te dan gato por liebre. Te están dando unas pestañas que son más exageradas. Tienen varios modelos, pero siempre son más exagerados. Y tienen, vienen sin el pegamento. Al final estás comprando en un sitio por barato y ya te están engañando. Yo, claro, me supongo que el que vende la pestaña no sabe que el bote viene vacío. Pero yo ya compré un pegamento, no me acuerdo para qué fue. Y venía también el bote vacío. Quiere decir que no hay que ir a esos sitios a comprar pestañas. Bueno, pues estas son las que yo tengo ahora mismo. Aquí para enseñaros. Si queréis reasarse más la mirada, ya sabéis que en la zona de afuera del ojo, que sería esta, porque esta sería la parte de dentro, más cercana a la nariz. Entonces, en esta zona de aquí, que fueran más larga. Y de aquí para acá, que fueran disminuyendo. Si queréis que sea una pestaña que os alcen la mirada y os alcan el ojo más abierto. Sabéis que os la tenéis que poner una vez que os habéis puesto el maquillaje. Pues todos, digamos que os habéis ya hecho todo lo que pensáis poneros en el cutie el día que os vayáis a poner las pestañas. Esto es una de las cosas de la zona del ojo que se pone al final. Explicaciones. Pues para ponerlas, usar unas pinzas, por ejemplo, y centrarlas, la parte central de la pestaña, la centráis en la parte central del párpado, donde van las pestañas, que os sirve de guía. O sea, también es bueno de probársela antes sin el pegamento, por si acaso, hay ojos más grandes, más pequeños. Si os están largas, pues cortarle por la zona, si es muy larga, uno de un lado y otro de otro. No lo cortéis todos del mismo lado. Y pues eso es lo que os quería comentar, que a disfrutar de la fiesta y a ponernos pestañas postizas. Estas son, como veis, de la marca esta, profesional, que lo sepáis. Y espero que disfrutéis mucho, que os hagáis bonitos maquillajes y os pongáis pestañas postizas que realzan mucho la mirada. Bueno, chicas, espero que os guste y ya nos vemos en el próximo tutorial. Pero sí quiero pediros antes que compartáis los vídeos. Hay veces que pongo los vídeos y no lo digo. Porque no me gusta ser pesada. Pero es la única forma de que el canal crece, le llegan a más mujeres y a más amigas. Mías y vuestras. Así que ya sabéis. Besos para todos y compartir los tutoriales que pongo. Besitos para todas y hasta el próximo tutorial. Hasta luego. Adiós, adiós.